¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El señor Foster, el gran arquitecto del mundo, que están diseñando, justamente haciendo la arquitectura, el diseño, el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y Alberto Moreno es el editor de esta revista, él viene de Madrid. Yo no sabía que en Madrid había Vanity Fair. Sí. ¿Y cuál es mejor, la de México o la de Madrid? Las dos. Las dos están hechas con mucho cariño, claro. Alberto, ¿tiene que haber una mejor? ¿No pueden ser las dos? Pues dependiendo de qué tipo de lector seas. En la mexicana tratamos los temas de interés para el público de aquí, en la española pues los atamos más a la actualidad. De allí tiene una parte, la que es internacional, que puede ser común alguna vez, pero intentamos estar pegados a los problemas de la calle de los dos países. ¿Cómo se hace una revista con este contenido? Yo estoy muy metido en el mundo editorial y además todos los días preparamos diversos temas para el programa. Pero hacer una revista con tanto éxito, con tantas páginas, con tan grande circulación, parte de Condé Nast, pues no es fácil. En este caso es un equipo muy grande de investigadores, de redactores, de escritores, de traductores y sobre todo de gente con sentido periodístico que busca la información y la investigación. ¿Ustedes cómo hacen la de España y cómo hacen la de México? ¿Cómo se integra ese equipo? Bueno, te ha faltado también decir, con tanta historia. Es correcto. Porque en realidad Vanity Fair lo que es, es una mochila muy grande. Tenemos que pelearnos todos los días con reportajes históricos que han marcado muy bien el ADN de lo que debe ser nuestra cabecera. Y para lo que tú cuentas, pues es verdad que contamos con grandes profesionales, tanto dentro de la casa como firmas estrella, que vamos arruinando poco a poco a nuestra familia y en su campo de expertise nos van aportando lo que tiene que ser construido esta marca que en México ya tiene dos años y que esperemos que llegue tan alto como su hermana mayor, la americana, que tiene décadas de historia del periodismo a sus espaldas. En Madrid, pues contamos con un equipo que está más centrado en los temas de la política y de la sociedad. Y en México, desde luego, esto que es fascinante para un periodista, pues se hace atendiendo a las normas de aquí, que son bien distintas. Porque la realidad geopolítica del país es diferente. Claro, claro. Y los intereses son diferentes, los lectores son distintos. Ahora, ¿qué otros países de habla hispana cuentan con una edición propia? Solamente México y España. Tenemos presencia en seis países, partiendo de Estados Unidos y Reino Unido, que es una versión también anglosajona con partes en común. Tenemos la italiana, la francesa y nosotros, dos países de habla hispana. ¿Y Sudamérica recibe esta revista, por ejemplo? Sobre todo en aeropuertos, en zonas de kioscos internacionales, ahí tengo constancia de que sí, se pueden encontrar las ediciones, pero ya son kioscos un poco más especializados. Porque un Norman Foster es interesante para cualquier parte del mundo, no solamente para México, que está participando en el desarrollo del aeropuerto. Quizá Romero, hoy, que está creando este proyecto, sea importante para México y el día de mañana trascienda a nivel internacional. Pero leer lo que dice Norman Foster es atractivo para un chileno, para un colombiano, que para un español. Pues teniendo en cuenta que yo le he enseñado la revista mexicana a amigos, compañeros, colegas de Madrid, y les ha parecido interesante la entrevista, pues tiene que estar en el cocierto. Norman Foster para mí es una de las personas más apasionantes, no solo de la arquitectura, sino de las artes en general. Entonces cualquier cosa que nos pueda decir es básicamente un baño de sabiduría. Yo tuve la suerte de entrevistarle, no para este número, que lo ha entrevistado un compañero, pero sí en 2010, tengo que decir que es una de las personas que más me ha impresionado en directo y que emanaba pura filosofía de cada una de sus frases. Teniendo en cuenta que es una persona con 81 años, que tiene una trayectoria absolutamente tan controvertida como apasionante, pero básicamente es una persona de la que se puede aprender todo. ¿Qué más nos encontramos? ¿Cuáles son los reportajes especiales de esta lectura? Pues si te digo la verdad, tendría que coger la revista porque me pillas a caballo entre tres. Esta está acabando su vida comercial, lanzaremos la semana que viene el nuevo ejemplar, que invito a todo el mundo a que lo compre. Pero dentro de que este tema tiene ramificaciones políticas, sociales, arquitectónicas, nosotros hemos aportado un toque de frivolidad, por ejemplo con la lista anual de solteros 2017, que es un tema que es muy Vanity Fair, dentro de que es un poco más ligero que los que solemos tratar, pero que nos viene a rellenar esta fórmula de temas sesudos, temas ligeros, de manera que... ¿Qué hay que darle para todos? Claro, porque además, tal y como la tenemos concebida, es una revista que ha de valer a todos los miembros de la familia de edad avanzada, con la anécdota que contaba mi equipo esta mañana de... Conozco matrimonios que van a coger un avión, la revista se presta mucho a comprarla en un avión, y que ambos miembros de la pareja se pelean por leerla, porque vale para hombres, vale para mujeres, vale para reír y vale para enriquecerse. Entonces, también podemos recomendar una entrevista con Garry Kasparov, que habla de la oposición que le lleva haciendo a Putin todos estos años en Rusia, y es una entrevista, pues teniendo en cuenta el icono que ha sido Kasparov para el mundo del ajedrez durante las cuatro últimas décadas, saber que se ha convertido en un baluarte en contra del régimen de Putin y verlo explicando en primera persona con esta entrevista en exclusiva, pues también es un valor añadido que tenemos. Y después toda una serie de temas de agenda y de lo que nosotros llamamos vanidades, que es el estilo de vida bajado al pie de los consumidores. Y, ¿qué es lo que vamos a descubrir en cada número cuando cambian las personalidades? Por ejemplo, tuviste a Garganta Profunda, que fue el de Watergate, tuviste a Jennifer Aniston, has tenido a Kardashian. ¿Qué es lo que buscan en estas entrevistas y qué es lo que los lectores se llevan? Pues en realidad, todos estos temas de los que tú me has hablado, que son de nuestra hermana mayor, de la americana, nosotros lo que hacemos frente a estas entrevistas que han sido exclusivas mundiales y bombazos mediáticos, lo que queremos es bajarlas a la realidad del país de México. Es decir, existen personalidades globales que tratan en las otras cabeceras de Vanity Fair, pero lo que pretendemos hacer en esta es personajes que sean interesantes para la gente de aquí, darles ese enfoque Vanity Fair, darles la entrevista que nadie conseguiría de otra manera, tanto porque sea difícil de conseguir el personaje en cuestión, como que si es más accesible, le llevemos a sitios donde no le ha llevado a ningún entrevistador nunca. Y cada vez que yo intento conseguir material de alguien a quien tengo que seducir, para que aparezcan mis páginas, para después darle yo mi toque, le digo, dentro de unos años te acordarás de esta entrevista que diste, si ahora tienes reservas a la hora de concederla, te acordarás que te hicimos las mejores fotos, las mejores preguntas y la mejor literatura alrededor de tu figura. Eso no quiere decir que vaya a ser una geografía o que vaya a ser un retrato amable, pero sí va a ser justo y va a ser interesante. ¿Cómo seleccionan a las personalidades? Pues yo siempre digo que el mejor focus group es la propia redacción, que es lo que les gustaría leer a ellos y que es lo que les gustaría encontrarse en las páginas. Y sobre todo buscamos que sean retos interesantes y que sean personajes difíciles de encontrar para otros medios. Tenemos que llegar a donde no han llegado las otras revistas sin hacerlas de menos, pero lo que queremos es ir un paso más allá, calzarnos esas pesadas botas, que significa estar en esta cabecera de Condenast, y conseguir el mejor material posible de las mejores personas posibles. Bueno, pues yo te invito a que cada que andes por México nos vengas a visitar, nos traigas primicias de qué va a haber en el próximo número, y la pregunta es qué va a haber en el próximo número. Pues en el próximo número no sé si lo puedo desvelar, me parece que nos... Pues no le decimos a nadie, nada más a los que nos escuchan. ¿Cuántos te escuchan? ¿Te escuchan mucha gente? Casi un millón a la semana. ¿Me dejas que te lo diga la semana que viene? Eso, eso es trampa, ¿eh? Es que me... ¿Te agarras de bajada? Imagínate que me revientan la exclusiva, ¿qué te parece? ¿La diste aquí? No sé, me llevaría una reprimenda si te lo digo, pero te prometo que la semana que viene te lo cuento. Bueno, ya estamos. Me da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Esta revista entre los personajes siempre va a haber profundidad, siempre va a haber un equipo de investigación y se llama Vanity Fair, la encuentras en todos los puestos de periódicos, en puestos abiertos y puestos cerrados y me va a dar más gusto todavía cada semana tenerlos por acá. Muchísimas gracias, es un placer estar contigo. Muchas gracias, Alberto Moreno, editor de Vanity Fair. Voy a Noticias de Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9.